¿Quién es el único que en los próximos días tiene una audiencia en la Fiscalía por Corrupción? ¡Vos! ¡El único! ¿Sí o no? Es que uno no puede... Yo lo que he dicho es que la política no puede cambiar las personas. Allá en el auditorio nos saludabas, nos abrazabas. Y acá te parecemos despreciables. Yo no tengo un solo acto de corrupción. Entonces, lo que es a mí, me respetas. A mí me respetas. Y el único que tiene hoy, un escándalo de corrupción, que está siendo investigado por la Fiscalía, en el que está incluida una persona de tu familia, sos vos.